¿Cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV, los voy a acompañar hasta la una de la tarde. Nos visita hoy el diputado Gilberto Alegre, oriundo de General Villegas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputado? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, tenemos varios temas para charlar, para consultarle. En primer lugar, ¿usted viene de la tradición peronista de siempre? Sí, sí, sí. Fui intendente en General Villegas cinco mandatos. ¿Cinco mandatos consecutivos? Sí, sí. Renuncié al último para asumir como diputado. Ah, está bien, ¿no? ¿El recambio o no? Sí, sí. Si me pregunta desde mis afectos y de mis gustos, ser intendente es una cuestión muy linda, muy sana, muy saludable. A mí me gustó mucho, lo disfruté. Pero estuvo 20 años de intendente. 18, sí. 18 años de intendente. Y diputado, antes de ser diputado del Frente Renovador. Antes de ser intendente, fui senador en la provincia de Buenos Aires seis años, un mandato y medio. Fui vicepresidente primero en el Senado, renuncié y me fui de intendente. Ahora, como intendente en Villegas, ¿acompañó la gestión kirchnerista hasta qué momento? Digamos, la ruptura se produce con la resolución 125. En ese momento yo estuve en contra de la resolución 125 y bueno, eso me significó una exclusión, una sanción importante de todos los programas de gobierno. Después tampoco fui candidato testimonial en ese momento, o sea que empecé a marcar diferencias desde entonces. Lo que pasa es que teníamos una buena gestión en general Villegas, los números muy ordenados y eso nos permitía sostener la gestión sin necesidad de asistencia económico-financiera de la nación o provincia. De pronto no aparecía ninguna obra importante, pero tampoco les aparecía a otros distritos, salvo algunos casos excepcionales en el conurbano. En el interior las obras fueron con el tiempo menguando mucho también para el oficialismo. ¿Y qué costo tuvo la ruptura con el kirchnerismo? No, ninguno. No, ninguno. No, no. Puede haber sido, vuelvo a repetir, que alguna obra no nos haya llegado. Bueno, no es menor, por eso digo esto. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un muy buen presupuesto y pudimos seguir trabajando y construyendo y haciendo obras con recursos municipales, digamos. Nosotros tenemos un presupuesto muy ordenado y eso es lo que nos permitió a nosotros seguir creciendo y desarrollando, si no, no hubiera estado tanto tiempo de intendente. Claro. Yo no tuve, con Néstor Kirchner tuve buena relación, incluso en un momento determinado después de la resolución 125, en una reunión en Olivos, yo le dije que si no cambiábamos la política vamos a tener un tsunami de voto en contra y me trató muy bien, digamos. No puedo decir que haya tenido ningún gesto conmigo de ninguna naturaleza que no sea la cordialidad, pero obviamente no me llegaba absolutamente nada. Claro. Pero bueno, creo que gestos como el que tuve yo también lo tuvieron otros intendentes que nos permitió en un determinado momento decirle al kirchnerismo, esto así no funciona y obviamente al gobierno de la provincia también. Con el gobierno de la provincia estuvimos más cerca de arreglar, tuvimos algunas conversaciones tratando de hacer un frente común, pero bueno, Scioli no quiso y todos pensaban que nosotros no nos íbamos a animar a ese gesto porque realmente que un grupo de intendentes se animara a desafiar al gobierno nacional y al gobierno provincial era un poco una aventura muy grande, pero nosotros entendíamos que las circunstancias políticas en la Argentina necesitaban de un cambio y que ese cambio solamente podía venir desde una alternativa, desde la propia política. Nosotros nos animamos a ese desafío, le pusimos límites, lo primero que hicimos fue ponerle límite como propuesta a la reelección de la presidente o presidenta digamos y eso nos permitió elaborar un proyecto basado en la agenda de la gente, empezamos a hablar del tema de la seguridad como uno de los temas más preocupantes que tenía nuestro país, después fuimos avanzando, porque primero lo nuestro era un proyecto absolutamente municipal, local, para dar digamos una disputa si se quiere provincial, pero después a medida que fue avanzando el tiempo fuimos elaborando propuestas que tenían que ver más con la discusión nacional, desde la provincia de Buenos Aires obviamente, pero desde la discusión nacional y esto nos llevó a posicionarnos donde estamos. Enseguida vemos la cuestión de la seguridad, pero quería cerrar este primer tema, diciendo en donde claramente usted, el caso suyo como el de otros, es en donde se comprueba claramente que si uno no está alineado con la política oficial, sufre el quite de un apoyo de recursos por ejemplo. Sí, 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 absolutamente. Lo que nosotros estamos planteando desde la política es rediscutir este tipo de cuestiones, sobre todo la distribución de los recursos. Pero así funciona por hoy la política. Bueno, pero hay que cambiarlo. Sí, así funciona. Está bien, pero es así, un caso concreto. Así funciona. No está alineado el gobierno, un municipio pierde apoyo. Los gobernadores están en esta misma situación, los municipios de las gobernaciones están de la misma manera, nosotros tenemos que ver que hoy la distribución de los recursos nacionales, el 70% le corresponde a la nación y el 30% a las provincias. Pero esto que usted dice que es un caso concreto en el gobierno lo desmienten, diciendo que hay apoyo para todos por igual. No, bueno, esto lo podemos sentar con cualquier funcionario nacional y lo charlamos a ver cómo se dio ese apoyo que dicen que es para todos por igual. Yo tengo municipios vecinos al mío de mucho menor relevancia que han tenido obra fantástica. A nosotros de nación no se ha llegado absolutamente nada. Pero bueno, es un tema de decisión política también, ¿no? Porque uno no puede vivir pendiente de que para poder opinar tiene que recibir una obra. Nosotros si no recibimos las obras, bueno, mala suerte. Pero nosotros queremos ponernos al frente de un proyecto que intente cambiar esta realidad, ¿no? No conozco Villegas, pero digamos, es interesante verlo también a una escala menor. Señor, usted como intendente de un municipio, una obra, ¿es por igual para el vecino que lo acompaña que para el que no lo acompaña? Nosotros tenemos, hemos hecho obras fantásticas. O sea, nosotros tenemos un hospital que es modelo, tenemos un sistema de salud que es impresionante. Las viviendas, hemos hecho viviendas con recursos municipales. El secreto de toda administración es el manejo presupuestario. Nosotros es cierto que tenemos un buen presupuesto, pero nosotros en el presupuesto nuestras asignaciones para los salarios no superan el 45%. Los salarios, nosotros tenemos una página web donde está Cuentas Claras y están todos los empleados, los que cobran, las horas que trabajan, absolutamente todo. Entonces, si nosotros tenemos el 40, 45% destinado al salario, quiere decir que nos está quedando un 55, 60% para obras públicas y servicios. En un presupuesto como el nuestro, de 200, 230 millones de pesos, venimos teniendo por año entre 8 y 10 millones de dólares municipales para hacer obras. Entonces, lo que nosotros, si nosotros nos dan crédito, el municipio puede crecer indefinidamente. Ahora, ¿cuál es el aporte que hace un municipio como Villegas a la nación en términos de producción? Uy, no, no, no. Millones y millones de dólares. Villegas tiene 732.000 hectáreas. Villegas tenía 700.000 cabezas de ganado. Con esta política que se llevó adelante, que le llamaban cuidar la mesa de los argentinos, Villegas terminó teniendo hoy 350.000 cabezas de ganado. Se perdió en este último tiempo, 10 años, 350.000 cabezas de ganado. Algunos dirán, bueno, pero las vacas son ajenas. 350.000 cabezas de ganado significan 10.000 viajes de camión. 10.000. Significa que se cerraron escuelas rurales, significa que la gente abandonó el campo porque se dedicaron todo a la agricultura. Está bien que ha habido un cambio en el paradigma productivo, pero también es cierto que la hacienda se engordaba en encierros, en hacinamiento, en corrales de feedlot, y esa capacidad también ha caído. Antes se encerraban 5 millones de cabezas, creo que hoy está en 2 millones. O sea, la existencia de los ROE para exportación, eso ha generado una política que terminó destrozando el negocio de la ganadería. Si yo le digo, en Rivadavia, que es un distrito vecino, se perdieron 200.000 cabezas de ganado, se perdieron 11 millones de cabezas de ganado en la Argentina. Esto significa pérdida de ingresos para el país, significa pérdida de mano de obra, frigoríficos cerrados, o sea, ha habido una política económica muy, digamos, perniciosa para el resto de los argentinos y sobre todo para el interior. La cuestión de la seguridad que usted empezó a esbozar se ha transformado como uno de los grandes temas de debate, claramente, en donde Sergio Massa se puso al frente, del frente renovador, encabezando este debate, y hoy vuelve a plantear que sin castigo se mantiene la impunidad. Esta cuestión de garantismo versus abolicionismo, ¿usted, digamos, sigue la línea de Sergio Massa en ese sentido? Sí, sí, absolutamente. Nosotros lo que estamos viendo es, nosotros no estamos planteando la necesidad de que haya penas más graves, lo que nosotros estamos planteando es que se cumplan las penas que existen. Nosotros hoy en día tenemos un código penal, si uno lee los fundamentos que tiene este anteproyecto de código penal, uno lo puede compartir tranquilamente, porque todos coincidimos que este código es muy antiguo, viene del año 1921, que atravesó distintas etapas de la historia, que en las distintas etapas de la historia hubo gobiernos militares, hubo gobiernos civiles, hubo distintos tipos de problemáticas, eso hizo que el código se fuera modificando, eso ha hecho que el código perdiera sistematicidad. Un código es un cuerpo sistemático de norma, ¿qué quiere decir? Que un hecho leve se sanciona de una manera, y un hecho grave se sanciona de manera proporcional, la tarifa que existe es proporcional. El código que atravesó tanto tiempo ha perdido proporcionalidad, digamos, en muchas penas es necesario hacer un ajuste. Pero ese ajuste no significa, o no puede dar lugar de ninguna manera a que se bajen todas las penas, y en el código nuevo, en este anteproyecto, se bajan 146 delitos bajan las penas. Creo que aproximadamente más del 80% de los delitos quedan en condiciones de ser escarcelables, o sea, de que no cumplan ninguna condena. Se elimina la reincidencia, o sea, es un tema muy complicado para un momento tan difícil como vive la Argentina. Entonces, lo que nosotros decimos es, acá no solamente el problema pasa por el código penal, pasa por el problema del código de procedimientos penales, porque nosotros hablamos de la gente que llega a juicio. ¿Cuánta gente no llega jamás a juicio por el mal trabajo de las fiscalías, el mal funcionamiento de las fiscalías, por mal funcionamiento de la policía, a veces por inoperancia, a veces por intereses, y entonces hay montones de causas que jamás llegan a juicio, lo que es, digamos, una causal de impunidad muy fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que en el código de procedimientos se permita participar a la víctima en el control del proceso. Que la víctima puede conseguir pruebas, instar el procedimiento, obligarlo al fiscal a hacer determinados procedimientos y pruebas, recusar, trabajar, porque de lo contrario, si la víctima no participa en igualdad de condiciones en el proceso, hay una impunidad muy grande. Ahora, siendo que es tan grave la situación de la inseguridad, ¿por qué no se puede plantear ya y tratar ya en el Congreso algún cambio? ¿En dónde? La postura del Frente Renovador, del oficialismo, de otros partidos, dice, no, hay que esperar a que cambie el gobierno. ¿Hay tiempo para eso? El problema es urgente. Digamos, en estas condiciones es imposible tratarlo en la Cámara. Porque todos los tres, digamos, el PRO, el radicalismo, el socialismo y el Frente para la Victoria participaron en la elaboración del proyecto. Entonces, todos están interesados en que este proyecto se sancione. Y nosotros decimos que este proyecto no se puede sancionar en estas condiciones. Nosotros lo que planteamos es que el debate ingresa dentro de la sociedad. ¿Someterse a la democracia interna del Congreso? Sí, pero la democracia interna del Congreso es un título. La realidad es que existen mayorías automáticas que funcionan de una determinada manera donde no hay capacidad de debate ni de discusión. Nosotros lo que pretendemos es que en este cuerpo de normas, entre luz, que lo vea la sociedad y que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Porque si no, nosotros siempre entendemos que hay núcleos iluminados, gente autoprestigiosa que considera que ellos son los que tienen la razón. Y lo que nosotros decimos es que la razón la tiene la sociedad. La que padece todo este tipo de cuestiones es la gente. Está bien, pero el ámbito natural de debate es el Congreso en donde no puede gustar un proyecto, pero hay que discutirlo ahí. Eventualmente convencer, proponer cambios. Nosotros no decimos que no haya que discutirlo. Lo que nosotros decimos es que la sociedad tiene que participar. Porque lo que nos pasa es que nosotros... ¿Y de qué manera? ¿Un plebiscito? Sí, no sé, alguna iniciativa popular que permita ver cómo discutimos esta cuestión. Porque yo creo que nadie en la sociedad argentina votó a un legislador para ir a sancionar este código. Nadie. Nadie. Entonces, no puede ser que la sociedad argentina vote para tener un sistema de seguridad que le garantice a la gente que los delincuentes estén presos y que los legisladores vayan y voten un código donde los delincuentes van a estar la mayoría en libertad. Yo le digo, mire, el robo con mano armada hoy tiene una pena mínima, con el anteproyecto, una pena mínima de tres años. Con tres años se puede suspender el juicio a prueba y hacer una probation. La venta de estupefacientes tiene un año de pena en el nuevo proyecto. El comercio de estupefacientes, tres años. Y no queda nadie preso. Si, no es lo que dice el oficialismo, no dicen eso, ni tampoco el problema. Bueno, hay que leer el código. Sí, sí, sí. Hay que leer el código. O sea, yo no digo lo que... No he leído la propuesta, pero me refiero a que el plebiscito solo permite, por sí o por no, la consulta popular no puede ser sobre un conjunto de normas. Es por una iniciativa puntual. Es un tema complicado, digamos. Es decir, ¿el Frente Renovador está a favor de un plebiscito? Nosotros estamos a favor de que la sociedad participe en la discusión del proyecto. ¿Y de qué manera? Hoy estamos trabajando en la idea de que la gente firme no a la nueva reforma del Código Penal. Entonces estamos participando de un debate en que pretendemos llevarle a la gente lo que nosotros entendemos, dice el proyecto. Lo que entendemos no, lo que dice el anteproyecto. El anteproyecto reduce los delitos, las penas de los delitos, en 146 delitos. Estos son los 5 millones de firmas que... Que nosotros estamos propiciando, que tendríamos que tratar de llevar todo esto a nivel país, cuestión que nos está costando porque también estamos en una discusión de armado político, ¿no? Bien, o sea que... ¿Y si no se llega a esa cantidad de firmas? No, vamos a llegar. Vamos a llegar a un número muy significativo de firmas. Sin congreso de firmas para que no se trate el proyecto. Para que en el Congreso vean que hay mucha gente que no quiere que esto se trate en estas condiciones. Pero que el Congreso vea no significa que sea... Que tenga una relación directa con el tratamiento del proyecto. No, seguramente. No hay vinculante. No, de ninguna manera. Mañana pueden tratarlo y aprobarlo, seguramente. Aunque haya 5 millones de personas que no encuentran. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros lo que pretendemos es que tengamos en cuenta que vivimos en una situación de inseguridad muy difícil, que está todo muy complicado y que no podemos de ninguna manera sancionar un código para nuestra realidad que permite que se escarcele a la mayoría de los delitos y aún los delincuentes que están presos queden en libertad por la ley más benigna. Nosotros tenemos aproximadamente 62.000 presos en la Argentina, de los cuales el 70% está en condiciones de que quedan en libertad. Porque hay muchos que están presos por la cuestión de la reincidencia o las multireincidencias y las multireincidencias se eliminan como causal de agravante de los hechos en el nuevo procedimiento. Por eso mucha gente va a quedar en libertad. Además van a quedar atiborrados todos los juzgados por la cantidad de causas que se van a presentar pidiendo la revisión de las penas. Se ha presentado ya el Frente UNEN, que agrupa una serie de partidos, que ya han anunciado que van a ir a una interna para, bueno, después de terminar cuál va a ser finalmente el candidato. ¿Qué va a ser el Frente Renovador? Nosotros hoy estamos trabajando con distintos proyectos para dar cumplimiento a lo que en cierto modo nos comprometimos en la campaña política. Después de trabajar en toda esta etapa, estamos obviamente tratando de tener un armado nacional y después veremos cómo resolvemos esta cuestión. Hoy no estamos hablando de candidaturas, si bien es cierto que el que conduce este espacio es Sergio Massa y es el hombre que mejor posicionado está en la realidad, esa es la foto de hoy. Nosotros para llegar al día final que estemos bien en la foto tenemos que trabajar y trabajar significa estar permanentemente tratando de dar el debate en el tema de la producción, en el tema de la discusión del impuesto a las ganancias, o sea, el bajar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, modificar la escala salarial para que no solamente los trabajadores sino los otros ingresos que están por encima de estos también se le baje la escala porque hoy en día se me van a decir hasta 19 mil pesos que no se le pague el impuesto a las ganancias, pero cobra 20 mil y le cobran el 35% como si fuera... Entonces, esto no puede ser, hay que modificar, lo mismo pasa con los autónomos, lo mismo pasa con un montón de situaciones que hay que ir revirtiendo este proceso, este gobierno tiene una voracidad fiscal tan tremenda que ha terminado transformando el único impuesto progresivo que existe dentro del mundo que es el impuesto a la renta y el impuesto regresivo porque le estamos cobrando a los que trabajan, a los que menos tienen. Entonces, queremos discutir el tema de las retenciones, el tema de las retenciones significa nosotros queremos bajar las retenciones para aumentar la producción, ¿no? Porque, digamos, nos chicanean diciendo que nosotros queremos beneficiar a los que más tienen y lo que nosotros queremos es que los que más tienen produzcan más para generar más ingresos para el Estado, para generar más trabajo. Nosotros estamos al borde de iniciar la campaña de siembra de trigo. Lo que deberíamos hacer es bajar las retenciones, ya, para que la gente siembre más trigo. Si siembra más trigo, el Estado va a tener mucho mayor cantidad de ingresos y vamos a lograr bajar el precio del pan. La otra, la campaña anterior, en esta no, la anterior, tuvimos la menor producción siembra de trigo de los últimos 100 años. Pagamos el trigo más caro del mundo en la Argentina. En consecuencia, el pan que estaba en la mesa de los argentinos era carísimo y lo hacíamos con el título de cuidar la mesa de los argentinos. Igual es la relación que hace el gobierno, pero la incidencia del trigo, la harina, el precio del pan es menor al 10%. Hay otros factores que inciden. Sí, seguramente, pero si hubiera una producción importante... Eso es lo que cuentan, en realidad. Si hubiera una producción importante de trigo, yo le puedo decir, yo soy del campo, conozco el campo, tengo campo, conozco la producción, le puedo decir lo que pagaban los molinos para conseguir trigo, porque no había trigo y trigo de cualquier calidad. O sea, no es que le estaban dando el mejor trigo a la Argentina, no, cualquier cosa compraban. Entonces, nosotros tenemos que revertir todo este proceso que es en beneficio de todos los argentinos. nosotros queremos cuidar la mesa de los argentinos, pero desde otro lugar. Queremos aumentar la producción. Queremos, o sea, la prueba está que si perdimos 11 millones de cabezas de ganado, no mejoramos la mesa de los argentinos. Si sembramos la menor cantidad de trigo del mundo, no cuidamos la mesa de los argentinos. No nos tenemos que olvidar que el 62% de las exportaciones de la Argentina son de origen agroindustrial. O sea, cuando nosotros hablamos del campo, el 62% de los ingresos de la Argentina por exportaciones son del campo. El 45% de los ingresos consolidados de impuestos vienen del campo. Entonces, lo que nosotros, acá se dice el campo, y cuando hablamos de campo, pensamos que es todo lo mismo. No es lo mismo tener 200 hectáreas de campo en real y co que tener 200 hectáreas en pergamino. No es lo mismo. Le preguntaba sobre la que nos fuimos un poco de tema, sobre si habrá una interna peronista o no. Nosotros hoy en día no podemos hacer futurología. Nosotros participar dentro de la interna del peronismo, no. Eso está totalmente descartado. Nosotros no queremos ir a un debate, no se llamaría un debate. Usted diría que usted es peronista. Sí, sí. Más es peronista. Sí, sí. Scioli es peronista. Sí. Y entonces, ¿por qué hay una interna de peronismo? Porque nosotros no estamos dispuestos a dar un debate que desgaste, desgastarnos dentro de las estructuras partidarias donde lo que gana es la prepotencia del aparato. El debate justamente... No, no, pero no hay debate. Hay prepotencia de aparatos. Hay recursos económicos que es lo que se ponen detrás de todo esto. Nosotros el debate lo vamos a dar dentro de la sociedad con nuestro propio proyecto. La gente elegirá si se queda con nosotros o se queda con ellos. Este es un tema. Nosotros no resignamos a nuestros principios. Lo que sí, queremos terminar con este tema de los aparatos que son tan perniciosos para toda la política nacional y que han traído aparejados nunca beneficio. pertenecieron a una época. Esa época ya pasó. Hay que construir algo nuevo. Esto hace un poco a la lógica, a la política del peronismo que salvo a la interna Menem Cafiero nunca se somete a una interna del partido. Y esto habla también del partido como tal. Pero es que nosotros pero es que nosotros estamos más allá del peronismo. Nuestro frente es un frente en el cual estamos haciendo alianzas con el radicalismo, con los sectores independientes, lo hemos hecho con el PRO, lo hemos hecho con las uniones vecinales y si nosotros nos fuéramos a una interna del peronismo los radicales no van a venir con nosotros. No, no es lo mismo un vecinal que una fórmula presidencial. Pero el radicalismo ¿qué hacemos con el radicalismo? También, no exime. Pero no podemos ir a una interna dentro del peronismo. Pero ¿por qué no? Porque los radicales no van a venir con nosotros a una interna dentro del peronismo. Nosotros somos un espacio nuevo. No, yo lo que le planteo es que se habla del pluralismo y la democracia y la verdad es que en términos reales los candidatos se eligen a dedo, no van internas y la verdad es que nos demuestra una participación y pluralismo interna. Pero nosotros no pertenecemos al aparato del peronismo. Nosotros estamos construyendo un espacio nuevo y dentro de nuestro espacio podemos llegar a dar una interna, podemos llegar a dar discusión, pero eso es un tema que se resolverá en su momento. Pero el candidato va a ser Maza. ¿Qué discusión interna va a haber? No lo sé. ¿Qué es eso? No lo sé. Si mañana hacemos una alianza con otra fuerza política que quiere participar en una interna, habrá que hacerlo. O sea, que Maza es el mejor posicionado, hoy sin ninguna duda lo es, pero si mañana tenemos que hacer una alianza con otra estructura o con otro espacio y tenemos que ir a una interna, la tendremos que hacer. Tendremos internas en cada uno de los distritos donde se presentan. ¿Tuvimos alguna última elección cuando no dimos interna en algún distrito? Tuvimos una mala experiencia que no la queremos volver a repetir. Nosotros queremos seguir a internas en todos los lugares donde corresponden, pero dentro de nuestro espacio. O sea, nosotros estamos aliados con el radicalismo en muchísimos lugares. ¿Cómo podemos hacer decir, bueno, nosotros vamos a ir a la interna del peronismo y pedirle a los radicales que van con nosotros? Es ilógico. Nosotros somos un espacio nuevo, somos una fuerza nueva, creemos en la diversidad, creemos que hay que apoyar todo lo que se hizo bien y tratar de discutir y mejorar todo lo que se hizo mal, creemos que los partidos tradicionales han perdido vigencia dentro de la Argentina, creemos que hace falta algo nuevo y nosotros estamos en ese camino y en este camino también hay montones de dirigentes del radicalismo que se han sumado con nosotros. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Enseguida el diputado Gilberto Alegre estuvo con nosotros, enseguida seguimos aquí en Infobay TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!